Bibi, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muy bien. Estamos luminosos como el día, Bibi, no me digas. Sí, la verdad que un día hermoso para disfrutar, así que aprovecharlo. Bien, bueno, muy buenas noticias para esta empresa, para tu empresa, para la gente que te está acompañando. Porque, bueno, fiestas por ahora no se pueden hacer, pero ustedes siempre están pensando en esta reconversión, en buscar la vuelta, en seguir adelante. Sí, creo que, bueno, estamos todos un poco en la misma situación. Los que venimos haciendo eventos, está todo muy parado, obviamente, por la situación que se está viviendo. Así que, nada, estamos con unos chicos del grupo de Guau, con los que seguimos trabajando siempre. Ahora en el lanzamiento de todo lo que es comida delivery. Así que, bueno, una nueva propuesta que se está haciendo como para lo que se está viviendo en todas las familias. Creo que todo lo que queremos es seguir adelante y seguir creciendo, ¿no? Qué lindo. Mira, primero armaron esa gran empresa, la armaste vos con toda tu gente, que es guau y que siempre tenía así como nuevos objetivos y traía cosas tan lindas para las varillas y la región. Y que, bueno, ya va a volver con toda la fuerza que ustedes tienen. Y ante la situación adversa que es este coronavirus, con todo lo que significa el aislamiento, ustedes es como que se unieron, me imagino, se pusieron a pensar y, bueno, para seguir adelante. Y eso es un gesto que yo creo que va a ser muy valorado por vos particularmente, porque, bueno, encontraste gente que te acompaña y has acompañado también a los otros, porque en este momento es que es esto, ¿no? Es seguir buscándole la posibilidad de, bueno, seguir trabajando, seguir teniendo algún ingreso y seguir brindando la posibilidad de sostenimiento que muchos tienen y que habían elegido estos espacios de salones de fiesta, de servicio, y que ahora tienen una realidad complicada. Sí, creo que es algo que, bueno, en particular en mi caso es un poco más difícil con todo esto, porque por lo general toda la gente que tiene los salones de vento en este momento son propietarios. En mi caso, bueno, hay alquileres que tengo que agradecer, porque la verdad que los propietarios donde nosotros estamos alquilando los dos salones se han portado muy bien. Bueno. Que es, o sea, es algo que hay que destacar bastante, o sea, Pirulo Ibáñez, por ejemplo, con el tema de World Country. Muy bien. Se habló en su instancia, me dijo, y cuando esto, digamos, se reactive, se verá, hija, te entiendo. Entonces, creo que acá pasa un poco por todo, por todo estamos cuidando todo. Creo que él trata de cuidarme a mí como inquilina, yo de cuidarlo a él como propietario, porque hay que ser realista, eso no se da en todos los casos, entonces es muy valorable para mí. Yo lo quiero muchísimo, y la verdad que destaco esa actitud que tiene él con Cristina para con nosotros, porque siempre fue una persona muy, 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 muy servicial, muy, la verdad que no tengo más que decir palabras, agradecimientos para ellos, y bueno, igual el centro se estaba por entregar, porque ya se me ha denunciado el contrato, entonces también con Adrián habíamos pactado y hablado, y la verdad que también tengo que agradecer su disposición también. Pero sí, yo creo que todos los demás que tienen salones dentro, son propietarios y lo viven por ahí distinto, ¿sí? Hoy por hoy tengo que agradecer tanto a la gente a la cual yo siempre le estuve alquilando, tanto como al equipo de trabajo, porque yo adoro mi equipo de trabajo, es algo que siempre lo voy a decir, lo defiendo a muerte porque creo que somos muy compañeros todos, entonces está buenísimo que sea así, y creo que cuando se replantea algo de reinventarse para que, bueno, esto siga adelante y todos podamos trabajar de a poco y viendo una entrada, porque imagínate que hay muchas personas que no tienen un sueldo. Muy bien, claro. Entonces. Sí, sí. Y tienen enormes compromisos, uno ya tiene sus compromisos asumidos. Vos tenés un alquiler, tenés a veces una familia, ayudas a tus padres, bueno, tenés emprendimientos que se habían comenzado a vislumbrar y te encuentra esto. Sí, tal cual. Así que, bueno, la verdad que es reagradecido porque la gente también que nos estuvo contratando a nosotros ha entendido la situación, y bueno, se desreverá cuando se reactive, se reclamará eventos que tenemos ahí colgados y que no se pueden hacer, pero creo que es un tema de responsabilidad sobre todo, creo que todos somos un poquito responsables y apenas se aplicó el tema de la cuarentena, nosotros suspendimos absolutamente todo, sabiendo que capaz que, mira, tenemos un evento 15, me acuerdo, ese fin de, sabíamos que capaz que lo podíamos hacer al evento 15, sin embargo, con la mamá decimos hoy viernes, suspendimos todo, dijimos, bueno, vamos a hacer un poco de responsabilidad con el tema social, porque esto es así, o sea, si uno no es responsable, esto se complica, creo que va un poquito de cada uno, de la persona que está del otro lado y de nosotros, entonces creo que se pararon todos los eventos infantiles, paramos absolutamente todo, y no dimos cabida que se hiciera ningún evento, fue precaución. Muy bien. Y después, bueno, ya arrancó bien la cuarentena, en ese momento. Sí, hubo una semanita, tenés razón, ahí que estaba medio gris, como todo, viste que va pasando. Vivi, estuviste haciendo gestiones, ya ante, bueno, la municipalidad, están autorizados para delivery, y comenzaron a full con el delivery. Nosotros te estamos ayudando, como siempre también, desde la promoción. Contanos, porque, a ver, el debut, luego de la autorización, es esta noche. Oye, ¿qué es lo que están preparando? Porque la llamada telefónica es en el medio del trabajo, lo tenemos que decir. Sí, sí. La verdad que, bueno, estamos sacando todo lo que es la pisa lomo, que a nosotros. Pisa lomo. A ver, sí. A ver, contame un poco, ¿cómo es? Te cuento un poco cómo es. Bueno, no es la pisa simple, sino que lleva todos los condimentos como una pisa especial. Ajá. Y, nada más que, en vez de utilizar lo que es el pan de lomo, se usa la pisa como pan. ¿Sí? Entonces va, la pisa, va el queso, va todo armado como el lomito, con la carne, todo, y arriba otra pisa. Esa es la pisa lomo. Con una pisa, te digo, que comen, que han satisfecho. Así que cinco personas fáciles pueden comer con esa pisa lomo. Ah, mira, pisa lomo. Va con una, va con, va, estamos sacando una promoción que también va con una porción de papas y la gaseosa. Bueno. Gaseosa de medio litro. Ah, bien. A lección. Decime el precio, así ya, ya que está, damos toda la información. Sí, sí, sí. Esa pisa está saliendo en ese momento, 900 pesos, pero es como te dije antes, es como para que coman... Para todo. Cuatro, cinco personas de am. Sí. Gaseosa de medio litro, me dijiste también, y papas. Gaseosa de medio litro, y el tema de las papas, ¿sí? Bien. Y después tenemos, bueno, lo que es barro luco. Sí, barro luco, que me lo hiciste buscar, Vivi. Porque vos me decías, barro luco, yo lo busqué, después hicieron esa propaganda tan linda que yo la compartí en el Instagram. Yo googleé. Yo googleé. Digo, va a haber barro luco. Vos me decías así como, barro luco, que hasta sé la historia del barro luco ahora, y te digo que ahí estoy, ¿eh? Con ganas. El barro luco es muy rico. Sí. El barro luco yo estoy acostumbrada que, bueno, vos sabés que en la provincia de San Juan, es donde yo me guíe en la infancia, digamos, se usa mucho el tema barro luco, y acá como que no se ve. No, porque viene de Chile. ¿Vos sabés la historia? No, te juro que no la sé a la historia. Te la cuento porque la busqué. Es un presidente, barro luco, el apellido, era un presidente de Chile que iba a un bar así reconocido, ¿viste? De Chile, y se hacía ser, él llegó a ese sándwich de especial. Era el sándwich que le gustaba a él. Y bueno, era el barro, el apellido del presidente de Chile. Claro, perfecto, ahora que vos me lo contaste, sí lo recuerdo, sí, era así. Bueno, y dice que tuvo tanto éxito, tanto éxito, que después cruzó la frontera, vino para la Argentina, y te encontró a vos en San Juan, San Juan, Mendoza, y bueno, ya lo trajiste a Córdoba, Vivi, imagínate. Y lo trajimos a Córdoba ahora, sí. Es también carne de lomo, huevo, frito, va con lechuga, tomate, va todo, pero tenés el barro luco simple y el doble. Sí. Sí, eso también está en promociones, con la gaseosa y con la porción de papa. Vivi, ¿y con qué pan va el barro luco? El barro luco va con el pan de miga. Eso, sí, eso veía, que es con pan de miga. Sí, no es, claro, es como el clásico tostado que se puede hacer en cualquier lado, bueno, nada más que, casi como lomo, sí. Sí, eso también es grande, o no, sí, yo lo que veía en fotos, sí, 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 esos son grandes, esos son bastante grandes, por ejemplo, tenés el barro luco simple que está en 350 pesos y el otro que te sale 450 que va con fritas y con la gaseosa. Bueno, muy bien. Así que sí, sí, ahí está, sigamos. Sí, bueno, después te va a hacer un poco de todo lo que se está haciendo siempre, que puedes conseguir, bueno, el tema de las hamburguesas, el lomo común, el especial, bueno, que es lo que se está más o menos estilando en todos lados. Eso, eso ya sería, digamos, sí, más tradicional. Y tener las empanadas, Vivi. Tenemos empanadas, también las empanadas, bueno, riquísimas esas empanadas. Los de hoy día se agotaron, así que hoy cubrimos. Ah, no tienen más. Uy, qué barro. Hoy nos quedamos sin empanadas, hoy nos quedamos sin empanadas, porque la verdad que no pensamos que iba a ser tanta la venta de empanadas, así que bueno. Pero esas empanadas son espectaculares, qué empanadas, las dos, ¿viste que yo probé las dos? Las dulces y las saladas. Sí. Exquisitas, exquisitas, sí. Bueno, así que... Así que no queda solamente media docena empanada para vender, creo. Pero bueno, el primero no está quedando. Bien. Así que sí. Pero muy bien. Bueno, así que guau, ahí con todas las ganas, como siempre. Y quién sabe lo que... Estamos ofreciendo también la tabla de guau, la clásica tabla de guau, así que también se está ofreciendo. Ah, bien, la tabla de fiambres. La tabla de fiambres de guau se ofrece como fiambre, así que... Sí, y la tabla de esa de fiambres, ¿para cuántas personas la tienen pensada, por ejemplo? Nosotros estamos en realidad ofreciendo por porciones, más o menos. Una porción de la tabla está saliendo a 400 pesos, pero realmente están comiendo dos personas. Bien. Ahí está. Y se anda por porciones. Bien. O sea que vos, más o menos vos te hablan con ustedes, dicen, bueno, somos ocho, somos cuatro, ¿no es cierto? Depende. Somos tres. Tal cual. Sí, ahí está. Eso. Bien. Que se comuniquen nomás. Todo delivery, y bueno, en los horarios establecidos ahora para el delivery. Tenés delivery jueves, viernes, sábado y domingo, la posibilidad de hacerlo acá en las varillas. ¿Ustedes lo van a hacer así? tenemos delivery. Así. Y a la mañana también van a trabajar, ¿qué van a hacer? Sí, vamos a empezar a hacer todo lo que es las viandas de comidas de lunes a viernes, a la mañana. Bien, sí, buenísimo. ¿con menú fijo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a hacer dos menús y vamos a ver, bueno, por pedido obviamente también, que la gente siempre pida con anticipación, porque si no... Sí, 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 hasta seguramente. Ah, bueno, muy bien, anda pasándome lo que van haciendo con tiempo, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos promocionando también desde acá, para que la gente sepa lo que puede pedir. Porque vos, por ejemplo, para decir, para comprar algo el lunes, alguien quiere comprar algo para el lunes, ¿hasta qué horario tiene tiempo? Y siempre les decimos que tienen tiempo hasta las once, once y media. Ah, bueno, bastante cerca. Para el pedido. Sí, 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 Buenísimo. Bueno, bueno, ¿y cocinan todos? ¿Cómo hacen? ¿Hay algún maestro ahí en la cocina? Acá, acá con la cocina siempre tratamos de estar dos personas en el tema de la cocina. Sí. Y, bueno, en este momento estamos con Martín Sarmiento. Sí. Así que estamos haciendo todo el tema de la cocina con él. Estás vos y él cocinando. Sí, 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 la verdad que nos gusta, o sea, siempre decimos que por ahí más multitud, ¿viste? Entonces por ahí las cosas se sacan más rápido, trabajando menos. Sí. Menos gente. Bien. Y se saca, sí, saca bien. Martín es una persona impeccable, con el tema de la cocina. Sí, un saludo para Martín. ya hay que levanten. Sí, escucha, que levanten esta cuarentena y unos hay que ir a celebrar con unos tragos ahí que los prepare Martín también. Sí, pero por favor, Martín, bueno. Sí, sí, sí. está también ahí con el tema de su bar que quedó ahí un poquito trabado ahora, así que bueno, vamos a pensar para que juntos todo esto se dé también, para que a ver si puede inaugurar. Claro, sin lugar a dudas, y bueno, también me decía que tuvo el acompañamiento de la gente que le alquilaba y de la gente en general, ¿no? de cómo nos tenemos que ir ayudando unos con otros. Está buenísimo. Tal cual, creo que en este momento se ve mucho de este momento que la gente está realmente siendo solidaria. Yo creo que sí. Creo que todos entendemos un poco todo. Yo creo que pasa por ahí el tema de negociar un poco lo que se venía haciendo, ¿entendés? Porque cambió el contexto, y por el otro lado de ver cómo puedo ayudar. Porque bueno, estamos ante situaciones complicadas, imagínate, ni siquiera las varillas Córdoba, el mundo, el mundo. Y bueno. Seguro, seguro. Yo creo que acá estamos en una zona privilegiada con todo esto. La verdad que las varillas no están viviendo lo que se vive en ningún lado, así que tenemos que estar agradecidos por un... por un lado, ¿viste? Porque yo veo los comentarios de todos lados. Creo que bueno, vos estás informada con todo también, y yo tengo mis papás que están en San Juan y se vive muy distinto todo esto. Ah, también. Bueno. Pero tienen también más libertad, ¿no? En San Juan. Están peleando un poquito más por la libertad acá, pero nosotros, por ejemplo, nunca nos prohibieron la entrada hasta ese instante en el tema de la provincia, en San Juan, donde entrar directamente las personas no pueden ingresar. Se cerró la provincia. hilado, sí, quince días no ten y de ahí va. Ah. Creo que esa parte de nosotros acá no la hemos sufrido todavía. Bueno. Bueno, viste que no se permite por ahí el tema de con los horarios y todo eso controlado, pero la verdad que por lo menos te dejan ingresar. Allá no. Te dejan ingresar y bueno, si justo te tocó, es como si te hubiera tocado a vos estar de tus padres y tenías que venir, también tenías la posibilidad de volver. Yo creo que en eso también tenemos que estar un poco más tranquilos, viste, y pensar que también tenemos que recibir a todos los barillenses que están llegando, tenemos que acompañarnos porque no es fácil lo que le ha tocado a gente que estaba en otro lado, fuera del país o en el mismo país, viste. Bueno, sí. Creo que es así. Sí, así es. Bueno, Vivi, te agradezco el tiempo, sé que están muy ocupados, que tengan un luminoso reinicio realmente, a vos, Martín, Eliana, la gente que está ahí trabajando y que, bueno, le está poniendo las ganas a esto, así que, bueno, totalmente recomendado, lo digo yo porque lo he probado, así que, bueno, decime cómo los contactan, dónde los encuentran, cómo están trabajando. Bien, estamos tomando realmente los pedidos por la página, estamos haciendo todo lo que es pedidos por WhatsApp. Bien. Entonces, bueno, se pueden comunicar directamente haciendo los pedidos a los números que estamos publicando por Facebook. Facebook e Instagram tenés ahí. Sí, ¿querés decir el número también? No hay ningún problema. Sí, sí te digo el número. Te digo el número, se pueden hacer los pedidos al 1549-8456. Bien. Y no al otro teléfono que es 410-222. Perfecto. Ahí está. Bien. Así que, bueno. Guau vuelve con todo. Así es. Vuelvemos con todo. Vuelvemos con todo. Sí. Viste que es como vos que sos deportista de alma, siempre hay revancha. Es así. Sí, siempre hay una revancha. Siempre. Siempre. Tal cual, ¿viste? Es así esto. Bueno, bueno, quién sabe lo que puede surgir de aquí en adelante. Mirá. ¿Qué querés que te diga? Tal cual. Es así. Bueno, gracias por el tiempo. Esperamos que son las cosas lindas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y sí, sí, viste que hay que tener esperanza. Bueno, un saludo y que tengan muchos éxitos. Dale, muchísimas gracias, André. Bueno, como siempre revive que nos apoya siempre, toda la vida. Así que un agradecimiento muy grande para ustedes. Gracias.